Vamos a empezar la tercera pelea de la noche contra Dr. F y Johnny Whith. En la primera, vamos a darle a random. ¡Ay, se minimizó! ¡Al tiro! ¡Al tiro al culiado, cochino! ¡Más cochino que el caos! ¡Ay, siempre me falla ese patarito! ¡1-0! ¡Vamos, tío! ¡Ah! ¡Me salió el mirro random! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡No, para atrás! ¡Preocúpese que siempre estará rotando diagonal para abajo para atrás! ¡Aunque esté parado! ¿Cachai? Ahí estoy rotando diagonal para abajo para atrás, estoy parado. Por eso puedo hacer eso, ¿cachai? Ahí estoy rotando diagonal para abajo. ¡Siempre! ¡Vamos, tío! ¡Mas olfrico! ¡A on! ¡Esa salió al sal No consumir solo luego! ¡Esta es la raba de tro Kannver! ¡Vamos! ¡Vamos, co cannabis! ¡Vamos, campeón! ¡1-0! ¡1-0! Si, tío, esa técnica El dejar apretado por debajo Es importante El viejo chico Ya mastico en la ventaja, para qué acercarse La ventaja 3-0 Oye, el Panchela hay que esperar algo No hay que esperar si ya hay días Y la verdad es que todos juguemos Ya le quieren cobrarlo, punto Mira ahí Cuidado Tienes que mandar mercenio Puro falta neutral Puro falta neutral Puro falta neutral Puro falta neutral A ver, se desespera Tienes que venderse todas las veces Aquí, allá Vamos a poder, fatality 4-0 Tío, fresita, ¿cómo era la guagua con el sub-0? Era con bloqueo, parece Así que ahí la ventaja Estaba abriendo las patas Ya, bailen, aquí se viene No hay que esperar No hay nada Qué buen Gislao Buena tío, ahí Gislao y Santi viejo, dedicado para todos los cabros del DOC Pura amistad cabro Ahí estaríamos los 5-0 contra el DOCTOR F Vamos a ir a ver el bracket Voy a aportar score Gislao, 5 No No Actualmente Voy a ir a ver, acá Voy a ir a ver Voy a ir a ver Voy a ir a ver No, no me parece todo bien Ya, vamos a dejar el video hasta acá entonces el DOCTOR F Y mientras seguimos que... Mientras seguimos cacheando que pasa con mi vida Vino La gente lo mire Vino Vino